Hola mis amores, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traemos una excelente receta para aquellos hombres a los que se les cae el miembro masculino cuando están teniendo relaciones sexuales. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a sacarle la semilla a un limón. Vamos a utilizar solamente un solo limón para poder explicarles esta receta. Señores, esto es para los hombres que a mitad del ato sexual se les cae su parte. Por eso a la mujer se desencanta mucho, mis amores, es bueno que ustedes vean esta receta para que seas el rey en la cama. Vamos a proceder con el otro. Vamos a proceder con este. Le quitamos las semillitas. Muy bien. Y vamos a espremer. En caso de que usted se lo encuentre poco, puede espremer los dos limones. Esto, vamos a hacer una pomadita, mis amores, para aplicarlo en su quimbo. Bueno, ya he espremero los limones. Lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de bicarbonato. Miren como hace. Un poquito de bicarbonato. Vamos a formar una pastita. Miren eso. Miren como hace. Esto es buenísimo. Causa un efecto espectacular en el miembro del hombre. Usted va a aplicar antes de tener relaciones sexuales con su pareja. Y lo siguiente lo vamos a estar haciendo. Vamos a aplicar miel 100% puro de abeja. Vamos a ponerle un poquito. Esto es para los hombres que se le caen el mene. Esto va a hacer que dure mucho más tiempo. Y le ayuda muchísimo. Bueno, aquí como podrán ver todavía la mezcla está un poquito aguada. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar otro poquito de bicarbonato de sodio. Como ya antes había mencionado, usted lo puede encontrar en una farmacia cerca de su casa. Donde sea usted lo encuentre el bicarbonato de sodio. Bueno, aquí está. Vamos a limpiar un poquito el agua. Tenemos que mezclar esto súper bien. Y todavía nos falta un ingrediente para esta receta. Mis amores, para las niñas también. Para que se lo apliquen a su esposo. De verdad que a mi esposo le ha funcionado bastante bien. Yo lo he probado. Y eso hace que deje que se le caiga a la hora de tener relaciones sexuales. Además hace que perdure más paradito. Lo siguiente que vamos a estar aplicando en esta receta es un poquito de canela. Canela, canela, canela. Canela, 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 canela. Y vamos a seguir playing. Esto huele excelente. Huele muy a rico. Bueno mis niños, esto lo estarán aplicando todos los días Y también es muy recomendable que lo aplique antes de tener relaciones sexuales 5 minutos antes o 10 Y va a ser que va a dar muchos masajes, en un ejemplo este suquimbo Le da mucho masaje principalmente aquí en la punta Es decir, y lo va a seguir masajeando durante 15 o 10 minutos Van a ser lo masajes Si te ha gustado nuestro video no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que te llegue cada vez que nosotros subamos un video No olvides comentar y apoyarnos Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video en este canal Y este video es super 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 importante Ya que es para durar mucho mas tiempo a la hora de tener relaciones sexuales con tu pareja Si quieres ver esto hasta el final Para que puedas ver todos los ingredientes que vamos a estar utilizando Solo quédate en este video para que puedas aprender Lo primero que estaremos utilizando es una vasija como esta Y tiene que estar totalmente higienizada y limpia Lo segundo que vamos a estar utilizando para esta receta Es un aguacate Ya que como ven ya le estaba cortando Para hacerle remedio a mi esposo Pero decidí grabarlo Y lo que vamos a hacer es Coger esta taja de aguacate Y es la que vamos a estar utilizando Vamos a quitarle esta cáscara Que tiene aquí Porque no la vamos a estar utilizando Este video es para durar mucho mas tiempo Para aquellos hombres que se les hace difícil Llegar mucho tiempo con su pareja Que les pasa mucho Esto va a evitar la eyaculación precoz El aguacate es muy bueno para eso Porque es una fruta que contiene sus grasas naturales Y aporta muchisima energía para el cuerpo del hombre Es por eso que la vamos a estar utilizando en esta receta Luego que vertamos aquí el aguacate Vamos a hacer un puré Después que tengamos nuestro puré así Totalmente triturado Lo siguiente que vamos a estar utilizando Es un limón Vamos a cortarlo a la mitad Aquí tenemos dos limones Lo cortamos Y lo siguiente que vamos a estar haciendo Es espremir nuestros limones Dentro del recipiente con el aguacate El limón contiene muchísimos aminoácidos Y vitaminas Los cuales hacen que tu organismo Tenga mucha más energía A la hora de tener relaciones con tu pareja Es por eso que lo utilizamos en esta receta Vamos a mezclar bien Y vamos a poner otra grasa natural Aparte del aguacate Como lo es la mantequilla De maíz 100% natural Con grasas naturales Que aporta muchísimo también Para la energía Del hombre A la hora de tener relaciones Así es como queda nuestra receta No olvides Suscribirte a nuestro canal Y darle like Esto lo puedes usar tres veces por semana Esto es para durar mucho más tiempo A la hora de tener relaciones sexuales con tu pareja No olvides suscribirte a nuestro canal Y además activar la campanita de notificaciones Para que te llegue cada vez que nosotros subamos un video Tampoco olvides dejarnos en los comentarios Cómo te llamas y de dónde nos sigues Para darte un saludo a nuestro próximo video Hasta la próxima